Buuuu Buenas a todos chicos Estamos aquí en una nueva partida de Egg Wars Y nos encontramos aquí con KingCure96 Hola buenos días Mierda tío, no me he cambiado el nombre todavía Es verdad, joder tío, piensa que no te lo vas a cambiar ya O sea, admitelo Ya, yo creo que me va a dar mucha pareja Madre mía, vale, o sea, sale overpower chicos Vamos a intentar ir, vale, primero atrapar el huevo un poco Que ya me estoy oliendo yo los hackers No me ha gustado eso de vamos a intentar Vamos a ganar Eso, vamos a ganar, vale, voy a ir allá por estos tíos directamente Sin armadura y sin nada Voy a hacer la técnica del Iván Fugaz esta vez Madre mía, Iván Fugaz es coming Pero voy a hacer ponte aéreo porque nos viene bastante bien Para que ellos no puedan contraatacar rápido, ¿sabes? Madre mía, quien dice Iván Fugaz dice Iván Ascensor, ¿eh? Porque vaya a alturas Vale, 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 le rompo el huevo, madre mía, chaval Este huevo está más roto que el culo de alguna ¿Quieres que te...? ¡Pues igual no! ¡Pues igual no! ¿Por qué no llego? Igual no, pues voy a llegar por mis huevos, ya verás Sin bloques, ¿eh? Voy a llegar ahora porque me llamo Sampitopato, chaval Pues igual no llega, que te llamo el Iván, colega Mira, pa-pa-pa-pa-pa-um ¡Oh, ahora llego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para abajo! ¡Vale, lo solución! ¡Oh! ¡He hecho la épica! Te cargas a uno Sí, 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 he hecho la épica Mira, 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 mira Uy ¿Qué PvP? Es verdad, no se llegaba, ¿eh? No se llegaba, lo ha comprobado Hay que saltar Hay que tirarme unas patas por saltar Ah, lo ha comprobado que no se llegaba Eh, voy a pegarme con él Que me llaman a mí Mayweather Te reíste de mí, al final caíste tú también Vale, lo he vuelto a comprobar No se llega Lo he vuelto a comprobar ¿Quieres volverlo a comprobar otra vez? Voy a comprobar otra vez Venga, va, Kike, tú puedes Quédate al otro lado Ta, 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 ta Llega tú y a ver si llego yo No, es que ya no vale, tío No, pero salta aquí, aquí, aquí Venga, esto es por mis suscriptores ¡Alla voy! ¡Te salvo la vida! ¡Oh! ¡Te salvé la vida! ¡Madre mía! ¿Pero dónde estamos? ¿Qué canal es este? ¡Qué épico que todo! Te he salvado la vida, eh Fíjate tú por dónde Ya, es chanar en ti, también te lo digo Yo por eso mismo digo, qué raro en mí Dije, por una vez voy a hacer una buena acción por mi compañero Ya verás cómo perdemos la partida Ya, mira, chicos, siempre que hago cosas buenas me pasan cosas malas Siempre que hago putadas a mis amigos o a alguien Siempre me pasan cosas buenas O sea, ironía de la vida ¿Qué diréis? ¡Qué raro! Sí, pero es la realidad, macho Exactamente, qué raro, pero es la malita realidad Vale, a ver, hay un pavo aquí que... 17 filetes Quique, Quique, ven, ven, ven Que quiero que... Sí, el catimari... No me como una comida, mi muñeco no tiene hambre Lo único malo es que estos chavalines tienen obsidiana A ver cómo le rompes tú el huevo, ¿sabes? Buah, cabezazos A ver, tienes tú que hacer la técnica de... Es que igual no está cubierto por todos sitios, eh Vale, ya Toma técnica Creo que no me han visto, creo que no me han visto, Quique Qué buena, qué buena, qué buena Pues igual sí me han visto, me cago en, tío que sí me han visto Mi muñeco ha pillado, pero por todos lados, eh Es que no va a dar tiempo ni respirar Ni comerme el filete me ha dado tiempo ¡Ah! Mira que... Me han matado, tío, o sea, es que era exagerado O sea, tienen obsidiana ya, tío, o sea Overpower, blablabla Qué asco me da, tío Ha sido muy bug, eh Porque te he visto aquí regresar con una espada y habías muerto Oye, pues si me la regala Skywars tampoco la rechazaría, ¿sabes? Sobre todo porque estamos en EWars, compañero Eh, sobre todo porque estamos en EWars, compañero Eh, antes me he comprado 17 Ahora me voy a comprar 20 porque me da más suerte Vale, perfecto Quique, eh, nos hace falta un pico chetao Si no tenemos un pico chetao, a esos tíos no los matamos, vamos Ni, ni... Sí, pues esto no está mejorado, ¿a qué no? Ah, qué bien, no está mejorado No sé, yo que tú mejoraría las arqueras al nivel 5 Así les ganamos seguro Eh, hablando de arqueras Tenemos un clan de Clash Royale Se llama Purple Craft Igual no, igual no hay espacio porque creo que somos 50 Sí, ya somos 50, pero bueno Pero el spam está hecho ahí ya Sí, Quique, pero nuestro gobo roto también está hecho No, si está cubierto Sí, sí, cubierto de piedra de mierda Está cubierto Y con cáscara, además Creo que voy a hacer la épica, eh Llámame loco, llámame crazy, llámame jala montana Pero creo que... Yo me quedo atrás ¿Qué te crees? ¿Qué no soy? ¿Qué no nací ayer? ¿Qué no nací ayer? ¿Qué no nací ayer, alma de cándale? Escucha, tengo yo... Tengo pico de diamante Vale, vale, pues ven ya, ven ya, ven ya Voy, voy, voy Ven ya, ven ya, eso es un nombre argentino Este chavalín pensaba que había nacido ayer Ah, que es de un futbolista seguro No, es de un nombre argentino Ah, vale, vale, si ya decía yo, digo ¿Cómo vas a ver este algo de Argentina si no es de fútbol? Que no, que no, que no sé nada Que no sé... O sea, es ya el pico ¿Sabéis qué es lo que más le molesta a Kike? ¿Qué frase del mundo más le molesta a Kike? A ver Ojalá que Xavi se muera Hostia, es que de verdad Es que mi ídolo es Xavi, el jugador del FC Barcelona Bueno, exjugador del FC Barcelona Déjale que se peguen Es que me gusta mucho la pelea, Iván Me gusta mucho la pelea Vale, le ropo el huevo, eh Huevo roto en... Vale, es que una pelota de ping-pong, macho Huevo roto en 5, 4, 3 A la venga, a cubrir el huevo con Osidiana A casa de Hansel y Gretel Nada, nada Quique, Quique Que soy una pelota Vale, ya mate yo a uno y mata al otro Ahora, ahora, que ping tenía, ¿no? Este pavo acústico La verdad Tengo 5 diamantes, los puedo malgastar Puedes craftearlos Oye, estaría guay hacer una especie de bug Para poder crearte una mesa de crafteo Y aquí construirte cosas No, no, ¿sabes lo que molaría, chaval? Molaría, eh, coger Y que Eggworks metiese, eh, esta idea O sea, sería buenísima, eh En plan, poder comprar una mesa de crafteo Con 64 diamantes Y poder craftearte cosas Con los demás diamantes que vayas consiguiendo Sí, pues si te das cuenta Tío, para hacer puentes, ¿de verdad? O sea, controlo también los bloques Eh, yo estoy mejorando poco a poco, eh Tampoco estoy aquí al brainstein, pero... A ver, dirá alguno Buah, eh, no haces esta técnica de hacer puente Hacia arriba en escaleras y quitando el shift Ya lo sé, chicos Ya lo sé que no lo sé hacer Hombre, a ver, igual me sale, ¿sabes? En plan No, no, no No, no me sale A ver, hombre, tengo esto aquí de colchón, ¿sabes? No lo iba a hacer sin tener un colchón Un colchón lo bueno que os puede hacer Madre mía Cómo se inventa palabras Venga, a ver, Quique Faltan estos con huevo, ¿no? Este paisano no tiene huevo, ¿eh? ¿Por qué me ha hecho lío? Aquí me trujo de pan este Pues tranquilo que le acabo de tirar al vacío Con mi enorme ping Es que tengo un ping, hijo Qué bien ¿Y por qué huya de mí si no le he querido dar un abrazo? Anda, anda, falso Bueno, igual le quería dar el culo Le quería dar un abrazo, dice ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Un niño cósmico! Ah, me tira, me tira al vacío, me tira al vacío ¡Que salvo, compañero, que salvo, compañero! ¡Hala, hala, que puve pelé metido! ¡Hala, hala! Está pillando, está pillando, está pillando Venga, ¿pero dónde vas, Arruino? Ya está, ya está, ya está Calma, ¿qué? ¡Ostras, cómo ha pillado, chaval, eh! ¿Tienes un diamante de sobra? Eh, la... Si te digo que sí, te miento Vale, es que en realidad eran dos diamantes de sobra No era uno, pero... Madre mía, cómo me quiera hacer el líder A ver, eh... Mira, está esperando ¡Hala, qué cabrón! Está aquí esperando a la compra del mes Del media marco Vale, a ver Parece una mujer, eh A ver, ¿qué, qué, qué, qué? Es que cómo le gusta jugársela Es que cómo le gusta jugársela Ya está, calma, 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 compañero ¡No, me tira, me tira, seguro, me tira, seguro! No, no me tira, no me tira, no me tira, no me tira Venga, circulando, crack Y me llevo yo la kill, como siempre Que dónde vas, dónde vas, dónde vas tú tan... Quique, 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 Quique Es que no me deja comer la manzana, tío Tengo poca vida Tengo poca vida, tengo poca vida ¡Me tira! ¡Ahí le tira! He visto tu muerte A ver, te espero, eh Que no creo que él les pueda romper el huevo Mira, es que me voy a cagar en San Pitopato Con anas de Astrogato Joder, vaya Astrogato, tío Vaya ping tienen estos, eh Que por cierto, podría haber dicho Aristogato Y hubiera quedado mejor, pero... ¡Ay, Aristogato! ¡Qué rabia, tío, Aristogato! ¡Dios, qué palabra! Aristogato, Aristogato Como la... como la ida Barajas y gato Barajas y gato Dios, me da mucha rabia esa palabra, tío Pero ¿quién inventó eso? Aristogato, chaval Es... es... es una película Pero si no tenía no siriana Pero si no... Parece que mi... Puedes esperar a que yo vaya Más que nada por salir en el vídeo, ¿sabes? Más que nada por salir en el vídeo Bueno, chicos Nos vemos en el lobby con Quique ahora mismo Sé que te lo vas a cargar, oye Pero ya que he caído por un hueco... Efímero Mira, no me lo cargo Te lo dejo para ti Venga, va Que se suicida, se suicida Se suicidó Se suicidó, papu, papu, papu ¿Qué significará papu? Que no, no, déjenme en el comentario Eso, eso ¿Qué significa papu? Que yo no sé qué significa papu, eso Debo ser como hermano, brother, tronco, figura, crack ¡Hala, hala! ¿Cuántos sinónimos has dicho en un momento, crack? Ya, puedes llamarme, si quieres, diccionario Dicionario Así que bueno, chicos Dejamos aquí el vídeo de hoy Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Quique, di un adiós con... Con... No, di un adiós muy grave Adiós Más Adiós Dios, qué rabia, qué rabia Adiós Ha 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 ha